Muy buenas noches, nos encontramos desde la cancha número 4 de Pasco Estamos viviendo el partido que están disputando Juan Martín Ponte Se está enfrentando a Federico Churuquian por la primera ronda del torneo de Madrid, séptima categoría Muchas pelotas a la red de Churuquian Fue bueno el slice de Federico Churuquian, le quedó difícil a Juan Martín No pudo darle altura a la bocha, está 30-15 30 iguales Se equivoca Fede 40-30 y la posibilidad de Juan Martín de quedarse con este game 40 iguales Muy bueno El efecto que le da la pelota Federico Churuquian Un punto imposible de volver Para Juan Martín Ventaja para Federico La red que le había dado una mano a Churuquian Finalmente no pudo concretar el punto Iguales nuevamente Esquinado Punto importantísimo Si quiere mantener el saque Un punto imposible de volver Fue muy bueno Lo de Churuquian Iguales nuevamente Partido muy pero muy parejo Lo seguimos viviendo Desde teléfonos Informo Pablo Acosta Para circuito tenis